¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Valorant! Y en el día de hoy, nuevo episodio de Si te ríes, pierdes. En la cual me enviáis vuestros mejores memes. Y si conseguís hacerme reír, ganéis un pack de skins. Subo la apuesta. Antes era un pase de batalla, ahora es un pack de skins. Porque chicos y chicas, soy... y no sé cómo decirlo, no me río ni de coña. Así que ahí tenéis el reto. Vamos al lío y vamos a ver si lo conseguís. Yo queriendo un 1 vs 1 contra Iso. Se pone la Jett a perrear. ¿Qué cojones? Vale. ¿Falla todo? Ok. Ulti de Jett. Ulti de Neon y ulti de Rey, supongo. ¡Claro! Le tiro la ulti al K.I.O. y a correr. ¿Qué cojones? O sea, ese ha sido bueno. ¿Qué cojones, Ibai? ¡Eh, eh! ¿Quién ha dado la vuelta entera, Mohamed? ¿No, Mohamed? ¿Mohamed? Pero... No se puede mantener la... Oye, qué despacio me acuerda. ¿Qué está pasando, mejor no? O sea, juegan peor que AGE a Chicha, es decir, ¿eh? ¿Pero qué coño está pasando? ¡Puedes hablar, el Kroo! ¡Puedes hablar! No estoy entendiendo absolutamente nada de esta ronda de vídeo. O sea, yo creo que es la ronda más caótica que he visto en mi vida. Escriben a FK en el chat. El Guiri, MVP, mi dúo 21-6, todos los que van a tope, evidentemente. Pero el que va a 2.15 se corre más. Dejar de mi equipo explicando la táctica. Yo y el resto del team. También a GH. Cuando Maza se pone a hablar y Ferra y yo estamos ahí. Ok. 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 ¿No ha estado mal? ¿No ha estado mal? No, ya no quiero, no quiero. Han perdido 7 seguidas. ¡No quiero, no quiero, no quiero! El típico dúo pesado que no te suelta del brazo hasta que ganéis. Lleva jugando Valorant durante 3 años, pero aún tiene rango bajo. Bueno. Yo lo podría decir con ser inmortal desde que salió el juego. Y luego moriré en ese puto rango. El chaval tiene que repasar un poquito la puntería. Me mandan a hacer un fake en otro site. Mi causa y yo. ¡Tacata! ¿Vale? ¿Cojones? Gecko POV. Ah, vale. El perro es el win man. ¿Qué cojones hace eso? ¿Mola? ¿Qué cojones acaba de hacer eso? Ese puto rango le te ha venido a imparar al cadáver. Hostia, no ha sido... No ha sido mala, eh. ¿Estoy en detrás de esto? Sí, no. ¿Estás en detrás de esto? Eso es muy malo. Uh, eso no lo sabía. ¿Qué perro? Dios, esos me están pudiendo, eh. Estos... No sé qué dais vía eso, pero bueno. Arroyo Dynamite, los demás rotamos. Automáticamente he hecho sacando. Ay, hostias, eh. Los de este episodio son buenos, eh. El último del equipo. Oh, my God. Le ha trampado con la ulti de eso. Está jodido. Uy, Breaking Bad, qué bueno, tío. Me he fijado más en Breaking Bad que lo que ponía. Bájate a los gráficos, por favor. ¿Por qué? Bájate a los gráficos, ¿por qué? Se ve muy mal en altos. Pero luego no se puede ver el céspedcito y así. Vale. Y las dos que hacen la basura. Sí. No más. ¡Fuerga! ¡Me meto! ¿Era el ordenador? No, no. Ese es zoker, tío. Ese tío es zoker. La partida acaba y tienes que escribir en 5 segundos todo lo tóxico que quieras. Joder, man. Es que estás gilipollito. O sea, cuanto más tonto, más me hace risa. La squad antes de la partida. AGH, tío. Es que es AGH. ¿Vale? Cuidado, cuidado. ¡Uh! Cuidado. ¿Alguno se ha pasado de bajar tantos rangos? Es que no creo que un diamante acabe en oro, la verdad. Vale. Aflojo. Aflojo. Mira, como ha hecho a Terrubius. ¡Ha sido peor! Dejo de jugar con mi amigo. Mi amigo al día siguiente regresando a su realidad. Pobrecito el plata. Cuidado. Se viene. Cuidado que se viene. Esa es tan cerca, ¿eh? Esa es tan cerca, ¿eh? ¿Vale? Cuando mi amigo me dice que le deje el oro para su ulti, automáticamente yo. No, 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 no. ¡Aléjate de la tentación! ¡Ay! Este también ha sido muy bueno. Este lo he visto. Es un mapazo, Sanset, tío. Este que va al baño y que vuelve en un minuto, pero te va al 15. ¿Qué cojones acabo de ver? Cuando van a 46 rondas y le dan a empate. ¡Hostias! ¡Uf! He estado a punto en muchos de ellos. Pues nada, chicos y chicas. Depende de vosotros conseguirlo. A ver cuánto llega el día. Pero el nivel de hoy ha sido increíble. Si os ha gustado tanto como a mí, como siempre, repete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y por cierto, los clips los dejen enviar por Discord. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!